A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en el que un lujoso yate se prendió en llamas en medio del mar. De acuerdo con información oficial, el suceso ocurrió el pasado 17 de septiembre cerca de las islas de Rosario en Cartagena, Colombia. Aparentemente, el hecho fue captado por turistas que se encontraban en el agua y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Medios locales informaron que la embarcación que se incendió era un yate privado en el que se encontraban turistas extranjeros. Hasta ahora se desconocen las causas que comenzaron el fuego, pero en redes sociales han circulado videos que muestran la intensidad de las llamas y una enorme columna de humo que se desprendió por encima del mar. Según las autoridades, elementos de la Armada Nacional fueron los primeros en llegar a la escena y atender la situación. Gracias a su pronta respuesta se pudieron evitar mayores consecuencias. Dentro de la embarcación viajaban el capitán y tres pasajeros, quienes desalojaron el barco a tiempo y lograron salvar sus vidas. Ninguno de los pasajeros resultó lesionado o herido, por lo que no hay víctimas mortales por este percance. Cabe mencionar que el barco quedó completamente destruido, ya que las autoridades no pudieron hacer nada para controlar el fuego. La identidad del dueño del yate tampoco se ha dado a conocer, únicamente trascendió que se trataba de una embarcación privada, la cual ofrecía un viaje a los tres turistas. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles del caso. En redes sociales, testigos de lo sucedido han compartido fotografías y videos del percance, destacando que las llamas ocasionaron una enorme columna de humo, la cual fue visible a kilómetros de distancia. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta noticia? Te leemos en los comentarios.